Pablo está muy ufano de ello, y lo proclama. Él recibió el Evangelio directamente del Señor Jesús. En otra parte dirá que él no pertenece al grupo de los dos, ¿eh? Pero que es apóstol como ellos, porque Cristo se le pareció a él de último como a un aborto. A sí mismo se dice que, como a un aborto, porque sabemos, Pablo no es del grupo de los dos, no. Es el nuevo apóstol, y será el difusor, el difusor de la iglesia por todas partes. Y la vida de Pablo ya no sigue bonita, ¿no? Ah, él antes vivía muy bien, muy bueno, se sentía mucha cosa, ¿no? Muy sabio anda, muy poderoso, muy convencido de sus creencias, muy bien todo. A partir de este encuentro con Jesús, de recibir del Señor Jesús su Evangelio, es decir, la buena noticia de la salvación, y de ser nombrado apóstol, Pablo se va a dedicar por completo a difundir el mensaje de Jesús de Nazaret, el Evangelio del amor. Antes de que se abra, él está aquí, después va en Arabia, y llega a Jerusalén, y en Jerusalén, él mismo lo dice. Él en Jerusalén no se encuentra con los apóstoles, sino que se encuentra únicamente con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor. No, con ellos dos, hasta quince días no más, como cuidando de que después no le vayan a decir, ah, es que se quedó con Pedro, para que Pedro y Santiago le informaran de toda la vida de Jesús, y entonces ya el diplomado, él podía ir a decir, no, 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 él deja claro, esto no lo recibí de nadie, no. Y llegará el momento en que se enfrente con Pedro también, porque Pedro tenía el horizonte muy limitado, y Pedro quería quedarse en Jerusalén nomás, hasta que llega Pablo y lo encara y le dice, a ver, a ver, no, no, que ya esto es muy poquito, el Señor nos envió a todos los pueblos de la tierra a anunciar la buena noticia, ahora hay que irnos al corazón del imperio, a donde está el poder del imperio, al centro, a evangelizar allá, llega Roma, pero los caminos ya que va a seguir Pablo, eso es una historia muy fuerte, porque sufrió, la sufrió de todos los colores, tragó verdes formaduras, naufragios, piedra, garrote, calumnias, cárcel, todo tipo de sufrimiento le tocó. ¿Por qué? Porque el Señor, que lo llamó, el Espíritu Santo, que lo capacitó, que despertó, ya todas las potencialidades que él tenía con su vida, las fortalezas que había recibido, sus dones naturales, de inteligencia, no, de valentía, de arrojo, de perseverancia, del don de la palabra, del poder del convencimiento, en fin, todo eso que él ya tenía, viene el Espíritu Santo y como que le desata todos los amarres que pudiera haber tenido y él se lanzado, sin prisa, sin descanso, ¿no? ¿A qué? A anunciar el Evangelio, hasta que lo rubrica, lo sella, lo firma y lo afirma, dando su propia vida. Ahora, cuando lleva a Roma allá, a los romanos le hicieron y le cortaron la cabeza, lo iban a crucificar también, pero no podían porque se había hecho ciudadano romano, no era ningún bobo, Pablo, tenía una inteligencia, muy admirable, 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 astuto, ¡uh! Vivo, ¡oh! Cuando lo cogen en Jerusalén y lo apresan y se da cuenta de que la cosa con los judíos no va a terminar ni, ni se va a demorar mucho y que va a terminar muy feo. Entonces, ¿qué hace? Apelo al César. Ahí se le saca a los judíos y es un plan muy bien hecho. Dice, de aquí llego a Roma, que es donde él quería llegar. Después Pedro también hace lo mismo, ¿no? Es decir, lo que ya fue dicho por el Señor, tus caminos no son mis caminos, tus planes no son mis planes, tus proyectos no son mis proyectos. De Saulo a Pablo. No. Del perseguidor, odiador, fanático, cerrado, duro, castigador, a Pablo. El comprensivo, el perdonador, el generoso, el entregado por completo a la causa. Claro, el Señor no le cambió el carácter. El Señor no viene a cambiarnos el carácter. El Señor viene a mejorarnos. Amén. A nosotros desde nuestro carácter. Pablo siguió siendo mal genio. De hecho, después, surgimos seguidores. Bernabé y este otro muchacho. Silas. Sí. Alegan con él, no lo aguantan. Lo dejan sobre. Ay, aunque tenía un carácter que... Ay, caminaba en las uñas ese hombre cuando se bajaba. Bueno, que este Pablo, esta figura tan maravillosa de nuestra iglesia, este pilar fundante, fundamental, de nuestra fe, nos ayude a nosotros. Amén. Sacar de esta caída lo que nos impulse, nos dé un ánimo nuevo, nos transforme desde adentro para, siendo como somos, entregarnos, dejarnos guiar por el Señor. Que él consiga para todos nosotros, para los que están comunicados por estos medios, ahora, esta gracia. Amén. La gracia de la conversión, del cambio, de la apertura al Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo el que potencie, despierte en nosotros los dones recibidos con el don de la vida, con el don de la fe, de manos del Padre que nos ama. Y podamos transmitir y hacer vida día a día el mensaje de Cristo que se entregó por nosotros y para nuestro bien y para nuestra salud del Eterno en la cruz. Y todo se lo ofrecemos y se lo pedimos por esas manos de ternura, de pureza, de cariño, de belleza, de la mujer más maravillosa de nuestra raza, nuestra madre, amiga, confidente, compañera, parte vital de nuestra existencia en la fe, en la esperanza y en el amor, que es María de Nazaret. a ella le pedimos que nos presente ante el Espíritu, ella que fue dos veces plenificada por el Espíritu, que clame para nosotros ese Espíritu y que en nosotros despierte el ansia de recibirlo, de no ponerle trabas, de no ponerle cortapisas al plan de Dios, que así sea, amén, muchas gracias, buena tarde, buen día, mucha maravilla en el Espíritu Sanado. Amén. Yo soy de mi amado y él es mío, su bandera sobre mí es amor. Yo soy de mi amado y él es mío, su bandera sobre mí es amor. yo soy de mi amado y él es mío, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Amén. Amén. me llevó a la mesa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Me llevó al banquete su bandera sobre mí es amor. 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 su bandera, su bandera sobre mí es amor. 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 Su bandera sobre mí es amor Señor queremos mirarnos, queremos mirarnos en nuestro interior Queremos que tú nos muestres hoy día Señor a ese Saulo que vive en nosotros A ese Saulo que a veces no quiere escucharte Ese Saulo que está lejos, que sabe mucho pero no sabe nada A ese que sabe de ti pero que no se ha encontrado contigo Ese Saulo al que tenemos la idea, el pensamiento Pero que no tenemos la vivencia A ese Saulo queremos llamar hoy día Señor A ese Saulo queremos escuchar en nuestro interior hoy día A ese que grita por dentro que te necesita Señor A ese Saulo que se perdió A ese Saulo que todavía busca Al Saulo porfiado Al que tiene miedo Al que no cree Ese Saulo que está esperando Ese Saulo que teniéndote No te encuentra Señor Queremos que nos llames Señor Queremos que nos botes al suelo Queremos Señor oír tu voz Y tener ese encuentro contigo Que cambies todo en nosotros Señor Que cambies nuestra realidad Que cambies nuestro futuro Que cambies todo lo que pensamos Que vamos a hacer, que vamos a tener Que cambies en nosotros esa dureza de corazón Que cambies y que transformes en nosotros A la persona que quiere encontrarse contigo de verdad Y tenerte en nosotros como un Dios vivo Pleno, presente Que actúa Que bendice Que transforma Ese Dios queremos encontrarnos contigo Señor Ese Dios que nos quiere quitar la venda de los ojos Esas escamas en nosotros Que nos hace dudar Que nos hace pensar Que tú no estás Ese Esa ceguera que nosotros queremos quitar Hoy día de nosotros Señor Pero también encontrarnos con ese Ananías Que viene a visitarnos Que es valiente También queremos ser ese Ananías nosotros Queremos que tú vengas a tocar ese corazón en nosotros Y que nos vengas a transformar en ese Ananías que se atreve En ese Ananías que va ciego delante tuyo Y que te dice que sí